Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? El Intendente Juan Pablo Luque se reunió con el Gobernador de la Provincia, Mariano Arcioni. De parte del Jefe Comunal Local, se le planteó la necesidad a la provincia de encontrar una solución al aporte del subsidio al transporte público de pasajeros, ya que la Municipalidad todos los meses tiene que estar depositando 50 millones de pesos para garantizar el servicio. En tal sentido, pidió un compromiso concreto de parte de la provincia. Ayer me reuní con el Gobernador, le planteé justamente la necesidad y la importancia que tiene en Comodoro el servicio de transporte público a pasajeros y el enorme esfuerzo que estamos haciendo los comodorenses con más de 50 millones de pesos por mes que paga este municipio para mantener el subsidio al transporte. Hemos tenido más de un año y medio congelada la tarifa del transporte público para poder ayudar a cada uno de los usuarios del servicio. Y hay una deuda muy grande que tiene la provincia, la cual le manifiesta al Gobernador la necesidad que tenemos de cobrarla. Y de que nos cumplan mensualmente con el pago del subsidio provincial. Hasta aquí llegamos con esta información. En cualquier momento, más noticias. Hasta luego.